Un escenario imponente como es ahí en todo el valle de Limahuaca y de fondo las serranías de Ornacal. Así que va a estar muy buena la competencia este fin de semana, el que viene mejor dicho. Y bueno, ahí van todas las distintas modalidades de competencia, 5, 10 y 21. Obviamente voy a la de 21 que tiene un poquito más largo, tiene más altimetría y bueno, en parte se va para las serranías de Ornacal, tiene bastante trepado. Así que va a estar bueno poder correr por esos paisajes impresionantes y aparte por la transitibilidad de los circuitos, una parte de los circuitos de 21 es bastante técnico, bastante agreste, así que bueno, va a estar bueno porque bueno, ahí algunos van a sacar diferencia de acuerdo a cómo transiten por el circuito, ¿no? ¿Juega la altura en este sentido también? Sí, sí, porque ya estamos a 3.000 metros sobre el nivel del mar, así que obviamente que algunos corredores ya van a sentir la falta de oxígeno ahí, así que bueno, y otros se adaptan mejor, otros que... Así que bueno, va a estar para aquellos que ellos que anden bien no van a tener problemas y aquellos que obviamente que les cuesta correr en la altura, bueno, van a tener que salir un poquito más despacio, más cómodo, más tranquilo para que no subir los efectos de la altura y esperemos que el fin de semana acompañe el tiempo, que no haga tanto calor, porque bueno, al hacer más calor se acentúa más el mal de altura, ¿no? ¿A qué hora lo convoca? Y bueno, ahí están a las 8 ya, y a las 9 ya empiezan con la competencia a alargar, así que hay que estar tempranito en la ciudad histórica para arrancar con las competencias lo antes posible. En el grupo de la escuela tuya, ¿cuántos aproximadamente van? Y bueno, más o menos van 35, 40 alumnos del team, así que bueno, van a estar corriendo en las diferentes modalidades de participativa y competitiva, así que esperemos tener una buena performance en esta primera carrera de track de Gurkhu, ¿no?